Invitamos a la sala a María G. Garavito, la majestad María G. Garavito. Invitamos a la sala a María G. Garavito, la majestad María G. Garavito. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre y concluidos los cinco minutos pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Y en su dignísima persona a los honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Me permite saludar directamente a magistrado Mariano Germán Mejía, quien es mi presidente, y a la licenciada Josefa Castillo por una cuestión de género. María Garavito es mi nombre. Soy oriunda del cercado, provincia San Juan de la Maguana. Inicié mis estudios en San Juan, concluí mis estudios primarios y secundarios en San Juan. Me gradué de doctora en Derecho en la Universidad Central del Este. Tengo una maestría en Derecho Laboral, una maestría en Derecho Constitucional, pendiente de tesis, posgrado en Administración de Justicia. Y recientemente acabo de participar en la vigésima cumbre judicial iberoamericana, en donde pude constatar, honorable presidente, que nosotros como Poder Judicial estamos muy bien posicionados. Mi carrera judicial la inicié en Rancho Arriba, San José de Ocoa, como fiscalizadora. De ahí pasé a ayudante fiscal en San Juan de la Maguana y de ahí como procuradora fiscal en Elías Piña. Les recuerdo que eso no consta en mi hoja de vida debido a que no pude obtener la certificación de la Procuraduría General de la República. Como juez, me inicié en el año 89, designada de manera interina por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Néstor Contín Aibar, como juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, en donde permanecí dos años. Y desde ahí fui ascendida como juez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, en donde permanecí por 21 años, hasta el 2012, cuando el Consejo del Poder Judicial me asciende a presidente de la Corte Penal del Departamento Judicial de San Cristóbal, donde actualmente permanezco. ¿Qué me motiva a querer ser juez de la Suprema Corte de Justicia, honorable presidente, y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Primero, considero que con relación a mi experiencia, a mi capacidad, y estoy en una edad privilegiada para ascender a la Suprema Corte de Justicia, tengo las condiciones en ese aspecto. Y en el aspecto laboral, para continuar lo que estoy realizando en este momento, seguir sirviéndole a mi país a través de una administración de justicia sana, pronta. Estoy a su disposición. Muchas gracias, maestra. Pregunta. Buenas tardes, María Garavito, gracias por el saludo. Nos gustaría saber cuáles serían sus recomendaciones al sistema de justicia dominicano con relación a las debilidades que tenemos en función de la aplicación de justicia en asuntos de género. Y como usted aspira a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuáles serían sus aportes en estos términos y en términos generales? ¿Qué ideas tiene para poder aportar a que nosotros podamos avanzar en todo esto hacia mejores senderos en términos de justicia? Lo primero es que yo no soy especialista en género, diputada, pero sí tenemos una gran sensibilización con los asuntos de género porque el Poder Judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura nos capacita en ese sentido. Pero sí, hay muchas cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, tenemos el caso de que los jueces se nos dificulta una vez que juzgamos a las personas en violencia intrafamiliar y de género, poder referirla a un centro para que reciba terapia, tanto a la víctima como al victimario. Es razón de que, por ejemplo, solamente en la capital existen centros de terapia conductual para el victimario y dos o tres centros o casas de acogida para la víctima. Como usted ha dicho que no es especialista en asuntos de género, pero lo enfoca bastante bien, yo puedo cambiarle la pregunta y decirle, ¿a qué cree usted que se debe los grandes ruidos que tienen, por ejemplo, las cortes en San Cristóbal? ¿Qué hay que ajustar? ¿Qué tenemos que adecentar? ¿Qué medidas se debe tomar para ser más efectivo y además también más transparente la aplicación de justicia en San Cristóbal en alguna de esas cortes que realmente no funcionan o tienen tanto ruido para nosotros no calificar de una manera incisiva? San Cristóbal tuvo ruido hasta mayo del 2012, hasta ese momento tuvo San Cristóbal ruido y tuvo San Cristóbal ruido debido a una mora judicial bastante alta y lo que creó una justicia clientelar que derivó, vamos a decir, en una justicia en asuntos de corrupción. Pero a partir del año 2012 que la Corte fue reestructurada totalmente y compuesta por jueces que me enorgullece decir que son serios, capaces, honrados, probo a carta cabal y sobre todo trabajadores. Hoy en día el Departamento Judicial de San Cristóbal, no la Corte de San Cristóbal, el Departamento Judicial de San Cristóbal es otra cosa y le invito a usted a que nos visite desde Asua hasta Villa Altagracia y va a poder constatar que es muy diferente, salvo honrosas excepciones con relación a la superación de la mora judicial. ¿Por qué usted está aspirando a la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué la mueve? Primero es un derecho que me asiste porque es un asunto de escalafón y ya estoy en la puerta porque soy presidente de una corte penal. Y segundo, porque creo que tengo la capacidad, la fuerza para seguir haciendo lo que estoy haciendo y trabajar, magistrada, trabajar. Ahí en la Suprema Corte de Justicia creo que el trabajo se centra más en el aspecto jurisdiccional y en el aspecto de organización para que los expedientes fluyan con rapidez. Y ya yo tengo un máster en eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Magistrado Yanalán. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Creo mucho en los gremios y en cómo los gremios pueden aportar a las instituciones. En su caso entiendo que usted ha sido miembra fundadora y además tesorera de la Asociación de Jueces y Juezas. De ser escogido usted como miembra de la Suprema Corte de Justicia, miembro de la Suprema Corte, se puede decir ambas, pero digamos miembro de la Suprema Corte de Justicia, jueza. ¿Cómo podría usted buscar un mayor apoyo o que esa asociación, esa entidad, logre sus propósitos de una forma quizás más dinámica, si es el caso? ¿Y qué aportes ha logrado usted desde esa entidad? Las asociaciones de jueces son muy, muy, muy importantes y han rendido frutos. La Asociación de Jueces Dominicano a la que yo pertenezco sometió al Consejo del Poder Judicial lo que hoy es una realidad, que es el reglamento para el juicio disciplinario. Y entre otros reglamentos que hemos sometido al Consejo del Poder Judicial. Las asociaciones de jueces tienen el problema de que la Suprema Corte de Justicia, o mejor dicho, el Poder Judicial a través del Consejo del Poder Judicial, ya tiene toda una logística y además tenemos una ley de carrera. Y eso nos da seguridad, seguridad social, seguridad jurídica como juez y garantías. Que precisamente eso le decía al magistrado, perdón, al presidente Danilo Medina, el posicionamiento que nosotros tenemos, las conquistas que nosotros tenemos, y por eso no podemos desandar los pasos ya caminados respecto de un Consejo del Poder Judicial y la forma en que está hoy integrado el Consejo del Poder Judicial. Entonces las asociaciones de jueces tenemos ese pequeño inconveniente que ya tenemos una ley de carrera y el juez está debidamente asegurado. Y un Consejo del Poder Judicial con una representación por grado que inmediatamente identifica un problema ya sea a nivel de juez de paz o ya sea a nivel de juez de primera instancia o de corte, inmediatamente somete al Consejo para que esa situación sea subsanada. Pero aún así las asociaciones de jueces tienen su sentido, tienen su lugar, tienen su espacio. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.